Mi amor, mi amor, mi amor, es imposible Seguir viviendo así de esta manera Te siento respirar junto a mi cuerpo Y no te puedo amar cuanto quisiera Mi amor, mi amor, mi amor, la luz me asusta Pues temo descubrir que te has muertado Prefiero continuar en la penumbra Prefiero imaginar que te has quedado Mi gran amor, no puedo más Arráncame la vida, pero no me dejes más Mi gran amor, no puedo más Me muero entre tus brazos Y me muero sin ventas Mi amor, mi amor, mi amor, no te detengas No dejes de besarme ni un instante Si falta de mis brazos un segundo Es un segundo menos para amarte Mi amor, mi amor, mi amor, mi gran locura No puedo respirar cuando me besas Y luego así me faltan tus caricias Me ahogan el dolor y la tristeza Mi gran amor, no puedo más Arráncame la vida, pero no me dejes más Mi gran amor, mi gran amor, no puedo más Me muero entre tus brazos Y me muero sin ventas Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y tú, y tú, y tú Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor